Un aplauso para los chicos de un poco que viene a la provincia de Mendoza. Aquí en la provincia de Mendoza estamos con el director Diego Rinaldi, además con Barbie Vélez, actriz, y con Mauro Francisco, también actor de la obra. Chicos, bienvenidos a Mendoza. ¿Cómo están? Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. Sontento de tenerlos. Para hacerse un minutito para venir acá también a charlar con nosotros. ¿Cómo los trata la provincia? ¿Recién llegados? Recién llegados y con una expectativa enorme ya por hacer la función esta noche, mañana, y el sábado acá en Mendoza. Hoy nos vamos para San Juan. Muy bien. Y contentos de poder presentar esta comedia que se las trae, que es una comedia genial, que tiene miles de condimentos, que la gente la disfruta y la pasa muy bien, pero a la vez no es la comedia típica porque es una comedia que te va a hacer reír, te vas a emocionar y también te va a generar algo de suspenso. Es como, ¿viste cuando ves ahora las series de Netflix? Bueno, es eso. Pasa de todo. Es como ver una serie entera. Una montaña rusa. Se los aseguro. Y no, pará, y quiero decir esto. Hacemos un primer plano, si podés. ¿Me acercás un poco? Ahí está. Yo te quiero decir esto. Si yo lo que te estoy vendiendo no va, yo voy a estar afuera del teatro y te devuelvo la entrada. Te aseguro que es una serie. ¡Ay! ¡Pero joder! No, chicos, así no. Corten, corten, corten. De ver la cámara no. No es tu perfil. Así no. No, no, en serio. Es una comedia buenísima escrita por Patricia Suárez, que está hermosamente actuada por los chicos. Es un maestro Goris y Fabio Di Tommaso. Qué elenco, qué lindo. Un elenco divino. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Tiene música original, por eso te digo que es una música que está toda totalmente pensada para el espectáculo. Así que es un gran producto, una gran comedia. Van a haber buenos actores, gente también querida popularmente, porque son todos actores que están en el inconsciente colectivo de la gente. Sobre todo, digamos, partiendo de la gran Esther Goris, que ha hecho tantos éxitos, tanto en cine como en televisión. Y ver a una actriz con ese peso, con esa talla en el escenario y genialmente acompañada por Mauro, por Barbie y por Fabio, es un gran disfrute. Yo la verdad que como director me siento en el Piccadilly, que la estamos haciendo allá en Calle Corrientes, y me siento identificado y feliz de poder haber logrado una comedia con tanta calidad y que la gente disfruta tanto. Son cuatro personajes, nada más. Son cuatro personajes. Qué desafío, ¿no? Construir una historia. Sí, es la historia de una madre que a partir de un hecho en particular que sucede con su psiquiatra empieza a enloquecer, le agarra este estado de bipolaridad y a partir de ahí arrastra un poco a toda la familia a ciertos estados y en esa contradicción es donde se genera la comedia, donde aparece el humor, tiene unos contrapuntos maravillosos con Barbie, con el personaje de Barbie, que es Anita. ¿Es la hija? No, Barbie es la novia de uno de ellos. Por eso te digo que tiene un poco de thriller, hay un triángulo amoroso ahí entre los chicos, tiene todos los condimentos, realmente la van a pasar bárbaro. ¿Cómo son sus personajes chicos, Mauro, Barbie? Bueno, mi personaje, como bien decía Diego, es Anita, que es la novia del personaje de él, exactamente, y nada, está buenísimo porque tiene como mucho carácter, mucha presencia, es muy diferente a mi persona, entonces a mí me divierte mucho hacerlo y en un principio me pareció como un desafío muy grande porque al ser tan diferente fue como, requirió mucho ensayo, mucho entrenamiento que por suerte se logró y hoy está buenísimo. Sensible, tiene muchos condimentos, la verdad es que amo hacerla y la verdad es que la gente se va feliz, la estamos haciendo desde julio en Buenos Aires, la verdad le está yendo bárbaro y por eso iniciamos, digamos una gira acá, de hecho la iniciamos hoy en San Juan, mañana vamos a estar en Tunuyán, así que atentito a la gente de Tunuyán y sábado vamos a estar acá en Mendoza, me encanta, ahí estamos viendo en pantalla como pueden sacar las entradas la gente de Tunuyán, atentos, en entrada web están las entradas para Tunuyán y ahí a continuación les vamos a compartir el link también para que puedan sacar la gente que los quiera ver acá en la ciudad de Mendoza, perfecto, entonces Anita, mi personaje es Ariel es el novio de Barbie, hijo Esther, hermano de Fabio, es el hermano más inocente, es el que en realidad trata de, está con otro tema en la cabeza de él, pero siempre dentro de esta incordialidad de la familia, que son cuatro personajes que en ningún momento se ponen de acuerdo ni pueden tratar de hablar de lo mismo, esta bipolaridad de la mamá que los pone a todos en jaque, pero todos temas tratados desde el humor, la verdad que desde que empezamos las funciones que la gente reacciona siempre con risa, carcajada, aplausos, por suerte hoy en día decir que una obra de teatro funciona es un montón y la verdad que está funcionando. Sin duda, bueno, bárbaro, me encanta. Y además van a descubrir una Esther que uno también la tiene asociada a Esther Goris a otros papeles, que de hecho de eso hablo en la crítica, que nos acompañó muy bien en todo lo que es la crítica especializada en Buenos Aires, a una Esther Goris en comedia, que uno tiene como estos papeles más desde otro lugar, las novelas, o su gran papel en el cine que fue Eva Perón, y a una Esther en comedia que está deliciosa y tiene unos momentos que la gente estalla la verdad. Y después la gira, ¿para dónde los lleva? Mirá, lo que decía Barbie un poquito, hicimos este paréntesis, sí, perdón, no dormí nada. Puede pasar, chicos, de temprano todavía. No, este paréntesis porque teníamos ganas un poco de venir a Mendoza, venir con la gente de Team 22 y con Nacho, que son un amor, yo ya había estado hace muy poquito con Radoska, no sé si lo tuvieron las chicas acá, tal vez sí. Bueno, que también fue un exitazo, que nos fue espectacular. Y hicimos este paréntesis, seguimos en Buenos Aires, hay algunos lugares que se están gestando, pero nuestra base, por el momento de Buenos Aires, porque recién arrancamos y pasamos a horario central, porque, por esto que decía Mauro, por cómo está respondiendo el público, por suerte. Es un lujito que se han dado. Es un lujo que nos dimos para tomar unos vinos, para la gente que nos encanta. Eligieron mal el destino, por suerte, ¿no? Yo estoy buscando novios, si alguien quiere venir hoy también y dejar su papel, no, mentira. Eligio no, pero bueno, no sé. Una amistadita. Una coa, lo que quiera. Miren que me viene divino, enfocarnos en zapatillas, chicos. Pero voy cachera. Sí, 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 no puedo decir la marca, pero bueno. Sensitista. Fachera, ¿no? Muy bien. Fachera, ah, mirá, ahí está, mirá qué primer plan. Ah, muy bien. 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 Y además, hablando de lo de Esther, también quiero decir, van a ver una Barbie impresionante. Van a ver una actriz ahí en ese papel, una actriz pisando el escenario con una fuerza maravillosa, con un personaje que se las trae, se las cayó el celular. O sea, es Barbie Vélez. Lo tiene como perdonado. Divina y además muy sexy, muy puesta. Ella dice que es la antítesis a eso porque Barbie, a pesar de esta cara, es una diosa. Aparte, Barbie, estás embarazada y seguís laburando a full. ¿Cómo te sentís? Sí, igual ya voy a estar, son las últimas dos semanas, así que muy feliz de poder unir a Mendoza. Eso me puso muy contenta. Y después, licencia. Dos semanas en Buenos Aires y después sí, porque la verdad es que es un personaje que siento que hay que darlo todo y el momento que ya quizás no puedo darlo o siento que no lo voy a dar capaz tanto, me parece que está bueno. Barbie queda medio en pelotas en la obra. Perdón, eh. Sí. Cuidado, cuidado. Es un desnudo, cuidado. Pero bueno, entiendo también que desde este lugar, una mujer se pone más sensible también y quiere cuidar su cuerpo y también, nada, ganas de paz. La vamos a extrañar, esa es la verdad. Nos dolió mucho cuando nos enteramos. Pero es por algo bonito. No, 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 porque se quedó horrible. No, sonó fuerte. Barbie nos contó, no nos contó por qué era, porque todavía no nos podía contar. Claro, los tres meses. Nos dijo, miren, yo puedo cumplir hasta acá y decimos, pero por qué no, Barbie, por favor. Yo decía, esta se va a otra obra, la quería matar. Claro, obvio. Y a Barbie, jurame que no es otra obra. No, yo te voy a contar, no te puedo contar, papá, papá. Y después, bueno, nos enteramos. Obviamente que nos alegra, pero se armó un grupo humano también hermoso, así que. Por supuesto. Qué lindo, Barbie, ¿ya tenés nombre en mente? ¿Ya tienen nombre? Es un varón, así que va a ser o Salvador o Baltasar. Qué lindo. Alguno de los dos. Sí, me encanta. No sé, no sé cómo decidirlo, pues, falta, pero bueno, veremos. Me encanta. ¿Y en la obra está embarazada Barbie? ¿Hacen como que el personaje está embarazada o no? No. No, 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 no. Se disimula, todavía no hay tanta pancita. Porque no tiene que estar saliendo la panza, no es como que... Igual podría, podría, no pasaría nada si dentro de la trama está embarazada, porque hasta creo que le daría un condimento más espeso a lo que sucede desde su personaje. Perfecto. Me gusta. Mauro, recién comentabas que un poco la familia es disfuncional, los personajes. ¿Cómo es la convivencia de los actores, de los artistas? No, espectacular. Desde un principio, desde los ensayos, que fue espectacular entre los cuatro. Qué lindo eso. Ni nos conocíamos, nos juntamos a leer la obra y ya hubo algo ahí. Y ya creo que nos dimos cuenta los cuatro. Los cinco, porque estaba Diego también. Incluso, bueno, en realidad todo, porque está nuestro asistente de producción, que es victoriano también, que es un genio, es un diez. Y nada, no parar de reírnos, llevarnos bien, contarnos cosas. Es un placer trabajar arriba del escenario y abajo. Sin duda. Bueno, es fundamental eso, viste. Capaz que en Mendoza acá no pasa mucho, porque las plazas son más pequeñas y demás, pero en Buenos Aires, viste, que siempre hay escándalos tras bancarinas. Sí, igual es más como una cosa como de la prensa. Se pelearon, una se va de la obra, la otra se queda como retenso laburar así. Sí, no, sabes que a mí me pasa que a mí me gusta como que dentro de lo... Desde mi mirada como director, que esté cuidado el producto, que esté bueno lo que se haga. Pero fundamentalmente lo primero que tenemos que lograr es el éxito humano para que eso suceda. Armonía, claro. Para venir y reírme con los chicos y ir al teatro los... Es más, los días que no voy digo, ay, tengo ganas, porque es un grupo realmente que atrae esa unión. Y después, bueno, podemos vender, ojalá, mil entradas, doscientas o cincuenta. Pero hay algo que está logrado que me parece que está bueno y eso también el público lo termina recibiendo. Se transmite, claro, sin dudas. ¿Ustedes se pelean? No, nosotros nos vamos a casar. Muy pronto. ¿En serio? No. Ay, pero la gente dice que sí. ¿En serio? ¿Por reno? Así que están soldados. ¿En serio? Siempre vieron que los programas. Claro, pero bueno, si eso garpa... ¿Pero son los dos solteros? Sí. Ah, bueno. No, 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 no. Hacemos un cast de casamiento. Claro, chicos, se viene la falsa boda. La falsa boda. De Lucas, así que también se va a entrar. Cobramos un tránsito y ahí sacamos el aguinaldo. Claro. Manten cosas, manden hoy al teatro también. Si van, pueden tener algo para la boda de los chicos. Ah, una boda. Yo voy a tener un canasto en la puerta. Muy bien. Y esto es para la boda. Son invitados de honor. Perfecto. Vamos a esperar. Hoy los chicos chapan en vivo en la obra. Podríamos decir eso, ¿no? También. Yo subo al final y hago un monólogo medio con unas túnicas transparentes. Para recordar que hoy vamos a estar en San Juan, mañana en Tunuyán y sábado acá en Mendoza. Perfecto. Ahí pueden conseguir sus entradas como estamos viendo. Vengan a verla porque la verdad está buenísima y es como medio la última oportunidad. Claro. Porque yo ya me voy medio que a parir. Es la hora. Es la hora nunca. Y aparte, con lo que viene pasando, yo creo que ya tiene como su objetivo ir. A recluirse, comer y tener su bebé. Y estar ahí. Y por un tiempito sí. Hay que cuidar, hay que ver todo. ¿Te da miedo eso? No, cero. No, cero. Cero, cero. Después iré viendo. No, pero además no es que digo, bueno, voy a estar un año. No sé, voy a ir viendo lo que me pinta y lo que va siendo un mundo nuevo para mí. Por supuesto. Obvio. Está muy bien. Bueno, la invitación entonces a la gente de San Juan esta noche a verlos a los chicos. Van a encontrar todos los links allí en las redes sociales. Los van a poder buscar. Y a la gente de Mendoza, de Tunuyán, si quieren ir. Ahí tienen en entrada web, en pantalla, cómo está publicada justamente la obra de Espojo para comprar sus tickets. Y después en Show Tickets. Show Tickets es la página para la gente que quiera ver la obra aquí en Capital. Chicos, un placer. Ha sido una charla muy bonita, muy divertida. Muy divertida. Que sea con todos los éxitos. Gracias. Un placer. Vamos. Mañana. Ya te voy.